Gracias a ustedes por recibirme como siempre. Nuevamente, desde el Movimiento Evita, dentro de la economía popular, como viene trabajando desde hace mucho tiempo, junto a la economía del pueblo, que sabemos que implica muchísimo, y en estos momentos muchísimo más, llega nuevamente Pescado y Pastas para Todos, traído por el Movimiento Evita, vuelvo a reiterar, desde Economía Popular. ¿Qué días serán? El día miércoles 7, a partir de las 9 horas, y hasta alrededor de las 16, 17 horas, estará en Plaza San Martín. Único día, para que la gente tome nota. Sí, único día, porque a veces se complica un poco porque hay gente que piensa que está igual que Lácteos. No, Lácteos sí, porque es el camión grande, que lo trae Desarrollo Social, viene dos días. Lo que trae Movimiento Evita desde hace tanto tiempo es solamente por ese día. Es en ese día, y bueno, en este momento, por supuesto, sigue con la misma temática de trabajo, hacia el pueblo, hacia lo que importa, y por supuesto, esta vez desde ya, apoyando dentro de esta Economía Popular, también dentro del trabajo que viene haciendo, electoralizando, trabajando en distintas áreas correspondientes. Perfecto.